¡Suscríbete al canal! Hasta la segunda guerra mundial los combates aire-aire se habían dado a cortas distancias, utilizando principalmente ametralladoras y cañones. Sin embargo, a fines de la contienda nace una nueva arma, el misil aire-aire. Este vendría a revolucionar el combate aéreo, alargando cada vez más las distancias del mismo. El primer misil aire-aire fue el Rutschdal Kramer X4 alemán. Este misil era propulsado por cohete y estabilizado por aletas. Era filo guiado, es decir, era guiado desde el avión y recibía las señales a través de un cable. El piloto debía maniobrar un pequeño joystick para ello. Si bien es cierto, el sistema puede parecer arcaico en la actualidad, era totalmente revolucionario su época, dado que alargó las distancias del combate, evitando que el avión lanzador se tuviese que acercar a la distancia de tiro de las ametralladoras de los bombarderos aliados. Pero lamentablemente para los alemanes, el misil llegaría a estar operacional demasiado tarde. El X-4 marcaría un precedente y desde él comenzarían a crearse nuevos y mejores misiles aire-aire en los años venideros, más aún con el fantasma de la Guerra Fría. Hay dos tipos de misiles aire-aire. Están los de corto alcance, los que operan dentro del rango visual del piloto. Estos son conocidos como WVVR por sus siglas en inglés. Dentro de esta categoría están las distintas variantes de Sidewinder estadounidenses, los Magic 1 y Magic 2 franceses, el Python 3, Python 4 y Python 5 israelí, los R-60 y R-73 rusos, solo por mencionar algunos ejemplos. Y además están los misiles de mediano a largo alcance. Estos operan más allá del rango visual del piloto, siendo conocidos como VVR por sus siglas en inglés. Acá encontramos misiles como los Sparrow y Amram estadounidenses, el Mika francés, el DERV israelí y los R-27 y R-77 rusos, solo por mencionar algunos ejemplos. A este tipo de misiles es a los que nos referiremos en este video, realizando un recorrido histórico de su evolución y analizando su importancia en el combate aéreo moderno. Como ya vimos, a partir de 1945, tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, vino un gran desarrollo aeronáutico, creándose cada vez más avanzados aviones de combate. Esto trajo consigo la necesidad de crear más y mejores armamentos para estos aviones. Primeramente aparecieron los misiles de corto alcance guiados por infrarrojos, los que eran guiados por el calor que generaba la tobera del avión enemigo. Y luego aparecieron los misiles de mediano alcance, los que para la década de los 50 ya alcanzaban los 40 kilómetros, como era el caso de los AIM-7C Sparrow. Estos primeros misiles VVR utilizaban un sistema de guiado semiactivo o SARH por sus siglas en inglés. El problema de estos misiles era que el avión lanzador debía iluminar constantemente el blanco con su radar, para que de esta manera el misil se pudiera guiar hacia él, a través de la reflexión de las ondas de radar. Esto dejaba muy vulnerable al avión durante el ataque, dado que no podía maniobrar ni combatir otros blancos. Esto provocaba que la tasa de acierto de estos misiles fuera muy baja, dado que era común que se rompiera el enlace entre la plataforma lanzadora y el misil. Dentro de esta categoría de misiles podemos mencionar los ya nombrados Sparrow norteamericanos, que tan pobres resultados tuviesen en Vietnam, los Matra Super 530 franceses, los R-27 rusos, que también tuvieran un paupérrimo actuar en combate en la guerra entre Eritrea y Etiopía, y los Skyflash británicos, solo por mencionar algunos ejemplos. Los inconvenientes de estos misiles de guiado semiactivo hicieron que fueran utilizados principalmente para atacar objetivos de baja maniobrabilidad, como por ejemplo los bombarderos. Pero la tecnología seguiría evolucionando tratando de superar las deficiencias de estos primeros misiles de mediano alcance. Es de esta forma como aparecerían los misiles denominados Dispara y Olvida, en los que una vez lanzada el arma, ésta se dirige solo hacia el blanco, sin necesidad de un apoyo continuo por parte de la plataforma lanzadora. Estos misiles normalmente consideran dos etapas en su operación. La primera de estas es de guía inercial, en la que el misil vuela hacia el blanco utilizando la data que ha sido almacenada en su memoria por parte del radar de la plataforma lanzadora. Esta data es utilizada y puede ser alimentada nuevamente desde el avión lanzador con una nueva información sobre el blanco, empleándose sistemas Datalink. Luego comienza la segunda fase cuando el arma se acerca al blanco y entra a operar el radar que trae incorporado el misil, el que lo guía definitivamente hacia su objetivo. Este sistema de lanzamiento es conocido como LOAL o Lock and After Launch. En teoría este sistema hace que los misiles sean Dispara y Olvida, sin embargo podríamos decir que son parcialmente Dispara y Olvida, ya que igualmente reciben correcciones por parte de la plataforma lanzadora. Este tipo de misiles BVR también tienen incorporado otro tipo de lanzamiento, el que es conocido como LOBL o Look on D for Launch. Este tipo de lanzamiento se realiza a cortas distancias o contrablancos de baja maniobrabilidad, acortando la fase primera inercial o en su defecto obviándola. Es con este tipo de lanzamientos cuando el misil realmente se comporta como un verdadero Dispara y Olvida. Dentro de esta categoría de misiles encontramos al AIM-120 AMRAP norteamericano, el Mika francés, el R-77 ruso, el Derby Israeli, el PL-15 chino o el Meteor europeo, solo por mencionar a los más conocidos. En cuanto a los alcances de estos misiles es algo relativo, dado que depende del tipo de blanco al que ataquen, ya que no es lo mismo combatir un B-52 Stratofortress que un Mirage 2000, partiendo por su corte transversal de radar y obviamente por su maniobrabilidad. Pero podríamos hablar de un promedio contra un blanco de alta maniobrabilidad como un KASA de entre 60 a 100 kilómetros, en los modelos más recientes de misiles BVR. No hay que dejarse llevar mucho por la propaganda de los misiles, cuando nos hablan de alcances de 140 a 180 kilómetros, dado que esto es en condiciones óptimas contra blancos grandes y poco maniobrables, condiciones que muy difícilmente se darán en un combate real. Aquí es la clave en la fase terminal del vuelo del misil, esto es lo que define su real capacidad. En nuestro continente, la tecnología de los misiles con alcance más allá del rango visual del piloto data desde mediados de los años 90, con la introducción de los R-27R por parte de la Fuerza Aérea Peruana en el año 1996. Misiles que llegarían junto a los 16 MiG-29S y 2 MiG-29V adquiridos a Bielorrusia. Se suponía que el Perú utilizaba los Matra Super 530 en sus cazabombarderos de cuarta generación Mirage 2000, pero estos nunca fueron adquiridos, a pesar de que la plataforma podría operarlos sin problemas. Posteriormente, en 1998, la FAB incorporaría 12 R-77R-VVAE, junto con 3 nuevos MiG-29SE adquiridos a Rusia, iniciándose de esta forma la era DVR en Sudamérica. Con la adopción de estos nuevos misiles, comenzarían a moverse las fichas del tablero de ajedrez de las Fuerzas Aéreas Sudamericanas. Chile incorporaría una partida de misiles Rafael Derby en el año 2003. Para ser utilizado en los recientemente modernizados Nodrop F5-EF-TI III, a los que se sumarían posteriormente los Riteon AIM-120C-7 Amram, que llegarían junto con los Lockheed Martin F-16CD Block 50. Adicionalmente, a esto llegarían una partida de AIM-120B junto con los F-16MLU recibidos de Holanda, quedando con una fuerza de cazabombarderos FULL-BVR. Brasil, por su parte, no se quedaría atrás, ya que modernizarían a sus Nodrop F5-EF-TI II, incorporándoles un nuevo radar FIAR-Grifo-F y se les dotaría de los misiles Rafael Derby. A esto se sumarían, aunque por muy poco tiempo, los Dassault Mirage 2000C, con los misiles Matra Super 530F, y es de esperar que incorporen los extraordinarios misiles MVDA Meteor en sus novísimos Saab Gripen NG. Colombia, por su parte, ha incorporado los misiles Rafael Derby en sus incombustibles Cafir C-10, y en estos mismos han incorporado la nueva versión del misil, el Rafael I-Derby ER. Para finalizar, mencionaremos a Venezuela, país que opera los R-27P-1 y los R-77RVV-SD, los que son operados en los Suhoi Su-30 de su fuerza aérea. Como podemos ver, Sudamérica no se queda atrás en las nuevas tecnologías del combate aéreo moderno. Bueno amigos, hasta acá con este video. Espero que les haya gustado. No olviden darle like a este trabajo y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Además de activar la campana de notificaciones para que se puedan ir enterando de todas las novedades de nuestra comunidad. Les recuerdo que disponemos de un Instagram con la cuenta Procel barra baja CL, para que puedan conocer un poco más de nuestra comunidad de Procel chileno. Esto es todo de mi parte, y como siempre nos despedimos con un... ¡Cambio y fuera! ¡Cambio y fuera!